Arramo borru, yo ma wal garru Borumo arra, yo wal agarra Arramo borru, borru, yo ma wal garru Arramo borru, yo ma wal garru Borumo arra, yo wal agarra Arramo borru, borru, yo ma wal garru Por no arra, yom wal agarra Akan imbarrifne, silaba lingkabu Akan moussentengye, une kubankabu Akan moussentengye, une kubankabu Aramo baru, yom wal agarru Boro mo arra, yom wal agarra Aramo baru, 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 yom wal agarra Boro mo arra, yom wal agarra Aramo baru, yom wal agarru Boro mo arra, yom wal agarra Aramo baru, 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 yom wal agarru Boro mo arra, yom wal agarra Boro mo arra, yom wal agarra Boro mo arra, yom wal agarra Aramo baru, 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 yom wal agarra Boro mo arra, yom wal agarra Boro mo arra, yom wal agarra Aramo baru, yom wal agarru Aramo baru, baru, yom wal agarru Boro mo arra, yom wal agarra Aramo baru, yom wal agarru Boro mo arra, yom wal agarra Aramo baru, 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 yom wal agarru Boro mo arra, yom wal agarra 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.